Publicidad chingona Para que vengan al negocio de mi pez Está enfrente del cum, no tiene pierde chamacos, miren Qué perrito También arreglan pantallas, wey Las señoras en mi país Alexa, corridos bélicos Cuando llueven garrafones Banda al tiro están lloviendo garrafones Cuando te caes de la moto Al chile no me van a creer lo que me pasó Me caí como en el Mario Kart, no mandes Con unas bananas a la verga Tanto pinche jugar Mario Kart No me sirvió de nada Cuando no te sabes la canción Ella, que le pareces amor Cuando compras un cenicero Absolutamente nadie, mi compa a las 3 AM Acabo de comprar un cenicero a la verga Cuando te graban en las fiestas Cuando estás comiendo tranquilamente en una fiesta Y pasa el que graba Cuando te invitan a montar Dalia, te dije que te venían lista Que íbamos a ir a montar Pero al motel, no al rancho, tonta El transporte en mi país Los premios en mi país Cuando te comen al radio Cuando te comen al radio ¡Jale! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo ganas! Porterazo Está bien, vamos Eso Tu compa el pisteador Los emprendedores en mi país Cuando te gritan en la calle Y la gente siempre me pregunta Scarlett como te diste cuenta que dejaste de ser gordita Y te convertiste en una chava guapa Y la verdad es que siempre me estuvieron grite grite cosas en la calle Porque ahí fue donde yo me dijeron Ya ven O sea la gente siempre me gritó cosas así Ya ven Cuando armas algo tranqui ¿Eh? ¿A dónde? Uno no va a llegar por el cholo ¿Por qué? Era un puto cartón El cholo es un perro Era un cartón No, no, no se pasen de Cuando te pasas de profesional Los espectáculos en el camión Imagínate vivir en Europa Y perderte de esto ¡Que le corten la cabeza al chofer! Tu novio el romántico Cuando vas de infiltrado Cuando vas de infiltrado Y se te escapa Fuerte ¡Gol! Cuando tienes un mal día Dime que tuviste un mal día Sin decirme que tuviste un mal día Cuando no te dejan llorar a gusto Cuando ves el futuro Gol Salió un tirer wey Cuando te anda del baño Dime que salve que no estemos Una de tus malos ¡Oh, verga! ¡Más se le caca! ¡Ay, qué chico! ¿Qué traes? ¡Ya me cago! ¡Ay, apriétale, apriétale! ¡Ya lo puedo! Cuando andas bien a gusto ¡Qué agusticidad, ¿verdad? ¡Está fresco! ¡Ay! ¡Uy! Se oyen las coagunas a lo lejos No, Jordi Yo me sé la receta de la cangreburger De hecho, tuve un problemón Con plankton Porque quería que yo invirtiera En el balde de carnada ¡Cuando te compran un babe! Muchachos Lo último que nos acabamos de enterar De Raulito Es que si Raulito se pega O sea, fuma Y saca el humo por las orejas De leche A ver Ahí va, ahí va ¿Y no te duele? No A ver, tócate la leche A ver, se calabra por el culo Cuando aprendes a tocar la guitarra Cuando te avientas un trucazo ¡Peso, plomo! ¡Hala, bebé! Cuando empieza a llover ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Es una lápita, bebé! ¡No, madre! 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 ¿Quieres que te guise un chincharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? Cuando invitas a jugar a tu compa Dale vuelta Dante Ven, abajo Otra vez Jálale, jálale, jálale Cuando ves tu futuro Final inesperado Final inesperado Final inesperado Eres intocable como joya de oro Y esas piernas largas comerme yo solo Y esos ojos grandes me escondí en un laberinto Cuando compras boletos para Luis Miguel Cuando le prestas el coche a tu papá Bob, le presto mi carro a mi papá Eh, 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 eh Oh yeah Eh, ya lo encontré Hombre, ya se le conecté mi teléfono, vela Amigas Que facilito está este cabrón Hombre, está suavecito el cabrón Nuevecito Te lleva un placer Hoy Jime Hey, qué rollo de razones Esperemos les haya gustado bastante este video Les mandamos un saludo Les mandamos un saludo a todas las familias que nos ven A toda la raza que va llegando de la chamba Que va saliendo de la escuela Que se está despertando Que está ahí con una botanita viendo los videos Muchas gracias por todo su apoyo, raza Claro que sí No olviden darle like a este video Nos apoyan bastante, raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye